Por fin Paco Juanjo, está el Ives y el Bezoar El Ives hay cinco Que están, bueno, el Tian Shan Que se caza en Kirgiz en Kazajstán El del Altai Que se caza en Mongolia Y en Rusia El del Gobi, que se caza en el desierto El del Himalaya Que se caza en Pakistán Y el alpino Que se caza en los Alpes, en Suiza Son las siete de la tarde Y acabamos de llegar al campamento Esto es tremendo ¡V gota! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, me he hecho abajo! ¿Qué hacen? Cuatro segundos. ¿Qué son? Chup, chup, chup. ¡Vadao, eh! ¡Vadao, vadao! Chup, chup, chup. Dispundo. A la derecha. Tira otro tiro, Juanjo. Voy al reflecho más bonito. Así en la caza de... de montaña. En Maikía. Se te baja de la máquina. Lo dijo. Lo más importante es vigilar la piel durante la estancia en el campamento para que luego no haya problemas a la hora de taxidermizar el animal. Y yo digo que lo más importante es esto, ¿no? También. Salando. La sal. Ahora mismo ponemos más sal. El Ives alpino se caza en Suiza, bueno, en Austria, en Suiza, en Italia, Francia, aunque no se puede cazar en algunos sitios. El Ives es un Ives que llegó a estar casi a punto de extinguirse porque son animales muy tontos. Sí. Es el Ives más domesticado que hay. Me recuerdan a las cabras hispánicas de Gredor de la zona de la plataforma que están muy amansadas. Pero la caza del Ives de alpino es muy bonito. A mí me encanta porque es un sitio... es el más cómodo de todos los Ives. Y de ahí... más. Y Cristian está subiendo y fumando. Muy bien. Este es un tío... Iba a morir. De los Alpes de Suiza. Iba a morir. De los duros. De cáncer. No, no. Tú no cáncer. De ahí está. Sí, sí. Ya va, mira, 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 yo te... Viene aquí. Viene aquí. Vale, vale, mira, yo te... Veje. Sí, te va a ver. Vale. Veje y tirá. Vale. ¡Bueno! ¡sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Grande! ¡Bien! ¡Eduardo! ¡Muy bien! ¡Feliz final de Ramón! ¡Gracias! ¡No! ¡Cacerión! ¡Toca hablar! El Iber del Himalaya, que fueron dos viajes, es un Iber muy auténtico, porque se caza muy cerca de los 8000, que está en Nargaparvat, el K2, y la verdad es que la sensación de autenticidad, que te da Pakistán, y es uno de los Iber, no tiene nada que ver al de Tianshan, pero es un Iber muy, muy auténtico. El llamado Saqen. ¿Ah, sí? Sí, por lo visto. ¿Qué ha pasado, Juanjo? Pero esto es lo que suele pasar. Esto siempre suele pasar. A mí hace 20 años me pasó. Y tuvimos que subir hace 20 años en coche arriba. Si viene ese último de temporada, en abril, pues todo vuela. Porque el tiempo allí es bueno. Así que... Nos han cancelado el vuelo, y vamos a Gilgit, que vamos a ir por la... ¿cómo se llama? La Caracorum Highway. O sea, una de las carreteras más peligrosas del mundo. De las 10. De las 10. O más auténticas. De las 10 carreteras más peligrosas del mundo. ¿Por qué? La policía es un protocolo. Es porque es un protocolo. Es porque hay un protocolo. No hay un protocolo. El Iberx. No hay un protocolo. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Aienstаничicans. Estamos aquí ya. Y hemos llegado. Esto va a ser nuestra casita durante los tres primeros días. Jesús. Sí. Ya meเอasion el que puedo ap strony. Yo pregunto. Ya me lo hago aquí. Me lo hago aquí. No hay ningún que hacer para cal 87. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Vamos a ver si solucione. Hoy ya la historia. El tema. ¿Qué tal Juanjo? Mira, mira, ahora está agitando. Seguimos en ruta. Esto es el Himalaya, amigos. Están aquí detrás. Están diciendo que parece que no se han movido. Bueno, pues están aquí abajo. ¿Qué pasa? Que hay gente que le gusta subir, tienen buen ritmo, suben y luego descansan. Suben y descansan. Que eso está muy bien. Pero yo, lo que he pensado, o sea, yo lo que a mí me gusta o lo que yo hago es, voy muy despacito, pasito a pasito y no me suben las pulsaciones. Y no me canso, porque como voy muy despacito, pues de paso a paso voy descansando. Estamos aquí en el Himalaya. Esto es la polla. Esto es una pasada. Puedes mirar, no sé si se verá o no, o estoy grabando bien o no. Pues ahí hay una avalancha. Pues ahí hay una avalancha. Pues ahí hay una avalancha de pie ahí, eh. Pues ahí hay una avalancha de pie ahí, sigue bajando, eh. Ahí hay una avalancha. Ahí hay una avalancha. Lo va a pasar. ¿Tienes 10.5? Tienes 11.5? Tienes 11.5? Mejor a la pieza. ¡Número! Ok, entonces. En un momento en contra de la pieza. Muy bien. Baja para abajo a la izquierda Bueno, buena suerte Muy peligroso Y de todo Y sin llevar un rifle que no es tuyo 500 metros No, no, no Le ha pasado dos dedos por el lomo Ha estado a punto Ha estado a punto Bueno, pues nada, ahora vamos a ver que tenemos... No, nada más, si esto Al final Resolvemos Nos estamos yendo y hay uno en casa, adiós, pero va a ser imposible Pues ya hemos recogido, nos íbamos a ir Perfecto Y acabamos de ver un animal Pero está en el viso del todo Bueno, pues en abril tuvimos que volver a Pakistán Allí en abril ya hacía bastante calor Los animales estaban muy altos Y pudimos volar en avión hasta Gilgit Pues sí, la verdad es que ya no nos chupamos las 14, 15, 20 horas de coche Tuvimos que volar a Gilgit Y muy bien Y luego volvimos, o sea, bajamos a Isla Mabad por Skarduk O sea, tuvimos la suerte de... El Himalaya es muy auténtico Porque están los ocho miles ahí muy cerca de nosotros Y están cazando con Skarduk Es un espectáculo Bueno, estamos en el aeropuerto de Gilgit Guanko y Himalaya MX Kaput Narga Parvá La habitación... Narga Parvá ¿Dónde cojones hemos estado? ¿Venimos? Aquí ha dormido Alechicón Aquí han dormido muchos montañeros que han subido al K2 Que está muy cerca, que está a 20 kilómetros de aquí Alucinante, eh? Joder ¿Qué tal, maricón? Que nos hemos encontrado que habla español el colega Norte traductor Ahora tienes que hablar con uno que tiene que preguntar una cosa Hola, maniano ¿Qué tal, maricón? Hostia, pudo barra en acaban, tío No, 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 no No, no, no ¿Hay tres? No, hay tres grupos Dice que hay tres grupos Que van a salir tres grupos a mirar con los prismáticos Mientras cuando vean algo importante, pues que nos llaman Mientras estaremos aquí nosotros jugando al Poké Esto es ¿qué tal? Esto es VIP Esto es VIP Así lo hace mucha gente Eh, que me quiten lo bailao Que me he metido en unos fregaos Que esto para mí es jaulga Este es el refugio de Usé Este refugio lo hicieron unos españoles Una fundación Que aquí venían muchos montañeros para subir al K2 Esto es Llevamos todo el día Para arriba, para abajo Buscando Ya hemos visto Ahí atrás en la montaña esta Hemos visto cinco Que había dos o tres buenos Lo que pasa es que hay dos kilómetros Yo los grabo muy lejos Y ahora hemos visto aquí otros ¿Cuántos? Hay cuatro o cinco Cuatro o cinco también Estamos buscando Tiene que ser mayor de un metro Porque Estamos con la gente de aquí Y los guardas del Parque Nacional Y claro Lo que estamos haciendo es Buscar un animal adulto, viejo Y lo mejor para nosotros Lo más grande posible ¿Qué ha pasado Juanjo? Nada, que me han quitado el rifle Que te han quitado el rifle Te han quitado la mochila A mí no me quitan nada ya Pues yo que sé Que en Pakistán es así Que el cazador Bueno, pero que dime Que hemos visto ahí un grupo de cinco Y vamos a por ellos Sí, se ve que están entoradas Y son cinco machos O sea que alguno Vamos, que tiene que destacar alguno Bueno, vamos que ya van Vamos Joder Te digo que hay peces Vamos a ver Sí, entonces Tengo que decidir Ok, vamos a ir. No se vieron a ver. No se vieron. Yo planeo ir a la cima, a la cima, a la cima. No se vieron. No se vieron. Estoy aquí. Juanjo, ya hemos bajado de donde hemos visto que los hemos aireado y se han ido. Sí, hemos bajado 300 metros. Bueno, pero que ya estamos bajando. Pero no, 300 metros a 3.000 y pico es una barbaridad. Pero que lo que es alucinante es que detrás de nosotros está el K2. No, está primero el pico un 7.000, que es el... ¿Cómo se llama, Faisal? Sí, Danine, Mashambrou, y detrás Katu, ¿no? Juanjo, esto es caza de montaña de montañeros. Esto es ya alpinismo. Que está guay, eh. Vamos para abajo, al campamento. Guau. Guau. Dime. Que los veo que son muy perezosos. No sé. Coño, que hemos quedado a las 6 arriba y son ya a las 7 y no se ha lamentado ni pites. Que... Que bueno, ¿cuál es el plan hoy? Lo dejaremos en manos de... de Faisal. Han dicho que hay 3 grupos que son los mismos que vimos ayer y entonces vamos a ver a ganarlos la partida. Esto es cuestión de suerte. Ya sabemos que el 80% en la caza es suerte. y el 20% lo hace al indio. ¿No? Entonces esto está complicado. Juanjo. Dime. Que estamos cazando en un parque nacional. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y? No, no. Que lo sepas. Que estamos cazando en un parque nacional con... su permiso, con todo, con guardas... Por eso te digo y perfectamente. Como Dios manda. Pues no, pues... Hemos firmado en el libro de visitas de la escuela y todo. Venga. Hemos dejado ahí el nombre. I really love with Spanish people. Yes. This too... Juanjo. Traduce. ¿Lo has entendido? Sí. Traduce tú. Que... En... muy pocas palabras. No, que los españoles... que cuando vengamos... que hemos ayudado porque hemos hecho... a hacer el refugio. y cada español que viene siempre ha aportado algo. Sí. Ok. Nice to meet you. que no se puede. No se nos ha aportado. Son las 4 de la mañana. Tío... Todavía no. Todavía no son las 4 de la mañana. Todavía no son las 4 de la mañana. Cuando nos fuimos de uno de los sitios, se quedaron dos mirando y vieron una torada de 4 o 5, porque se estuvieron haciendo vídeo, luego lo estuvimos viendo en la cámara y había 4 o 5, uno de ellos destacaba un poquito más, así que nos hemos madrugado y vamos a ver amanecer en el campo y ver donde supuestamente a noche se quedaba. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? Bien. Joder, vaya subidita, Dios mío. ¿Qué tal? Están allá abajo. No, 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 no. Creo que te vienes aquí, aquí es mejor. ¿Por qué? Es muy especial. Ahora se va. Qué gilipollas. ¿Cuál es el chacha? Juanjo, ¿cuál ves tú? Mira todos iguales. Pues tío, pues tira el más bonito. Dime cuál es y ya está. ¿A cuál vas a tirar? No lo sé. La primera... El chacha. Sí, está en el hueso. Sí, está en el hueso. ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me cago en la leche! ¡Es perfecto! ¡Casi en la polla! ¡Se ha conseguido! ¡Congracías! ¡Qué receta nos ha hecho el tío! Si no la lías al principio, la lías al final. Hoy, que por poco la lías. Pero me he portado esta vez. Siempre resuelves, pero... Estas son las clases de Rafita. Mira, ¿dónde están? Sí, ya, bueno, vale, sí. Y ahora con una cuerda. Bueno, estas son clases de Javi Sinter. No, Javi Sinter no nos enseñó con cuerda, por la roca. Luego decimos de no entrenarte. ¡Muy bien, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gordo! ¡Gracias! ¡Muy grande! ¡Gracias! Un rececho impresionante. El rececho lo vimos ayer por la noche, por la tarde-noche y se vienen aquí a refugiar a un sitio que es inaccesible. Hemos tenido que subir la montaña arriba, estamos en el mes de abril y a 3.800 metros, que no es fácil. Hemos conseguido un animal de un metro diez, perdón, un metro cinco. Es muy gordo, había mayores, pero la caza es la caza y estamos muy contentos. Y por favor, por favor, por favor, estos son los cazadores, si no es por ellos no lo conseguimos. Y menos rescatarles. Sí. ¡Estamos felices! No, 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 no es un animal, creo que 40 se debería dejarla bajar. ¡Sí, pero estoy muy feliz, estoy muy feliz! ¡Gracias, Max! Muy buena halla, una gran halla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!